Vas a para proteger Para proteger Dos el estrés Na no no, es el kite que vas mejor No no, es el kite que vas mejor No es el kite que va mejor ¡Más hablando! Estamos aquí hoy con... ... con esta criança. A esta altura, ya deben saber por qué que él está aquí. No, no voy a postar esto ahora. No, no voy a postar esto ahora. Porque si este es el primer video, la persona no va a saber. No, no voy a postar esto ahora. Ainda voy a postar algo antes. Es, hay que postar algo antes. Entonces... Entonces, si no va a saber. Si no va a saber, es simple. No voy a postar esto ahora. No voy a postar esto ahí. Más hablando... Más hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!